Tecnología Patricio Foto, video y publicidad Una mirada desde lo más alto Teléfono 856-899-2485 Visita nuestra web Trabajamos en colaboración Con el programa Perfil Latino Que se transmite todos los domingos A las 10 de la mañana Por Telemundo 62 Y en el canal 190 de Concas De 3 a 4 de la tarde Tecnología Patricio Foto, video y publicidad ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Perfil Latino El programa de la comunidad Bueno pues hoy estamos de fiesta Estamos celebrando Nuestras 200 ediciones Las comenzamos el año pasado Y de ahí Hemos estado casi Tres veces a la semana Y me encanta Haber empezado este proyecto Apoyado por nuestra Querida Ana Luz Batista Hemos también tenido la presencia De Alicia Abadillo De Aurea Rodríguez Emma Rodríguez Gente que nos apoya Que nos ha ayudado con sus comentarios Con su sabiduría Y nos ha brindado su tiempo En un proyecto En un sueño Recordemos que el año pasado Estábamos aislados Y la verdad Sentíamos mucha soledad Mucha tristeza Y no nada más era yo Me enteré Muchas personas Estábamos viviendo Por lo mismo Entonces el interés De este programa Era recordar Que existe un Dios Que es Magnificense Con nosotros Que tiene Mucha misericordia Y que está lleno De bondad Y al cual Le deberíamos De agradecer Todo lo que nos pase Sí Porque a veces Cuando estamos sufriendo Un daño tan terrible Como es la pandemia O algún dolor extremo La pérdida de un ser querido La enfermedad Pues nos sentimos perdidos Muchas veces Ni queremos saber de Dios Y eso es terrible Porque pase lo que pase Dios existe Y Dios está con nosotros Imagínense esos momentos Tan terribles Que hemos vivido Han sido en la presencia De Dios nuestro Señor ¿Qué hubiera sido Si Él no estaría presente? Moriríamos de desesperación Dios nuestro Señor Ha estado con nosotros En cada instante De nuestra vida Y es un aliciente Saber que muchos Han participado En estas 200 ediciones De perfil latino Al mediodía Tenemos muchos testimonios Muchos mensajes Llamadas De gente que nos agradece Pero más que todo Agradece a Dios nuestro Señor Por darnos otra oportunidad Así que Con todo mi corazón Con toda mi alegría Déjenme felicitarlos Por esto que hoy Estamos haciendo Cumplir 200 ediciones De perfil latino Al mediodía Hemos seguido fielmente Cada semana Esta misión En la cual Hemos puesto el corazón Sé que ha ayudado Sé que ha ayudado A muchos Y a otros Quizás todavía No entiendan bien El mensaje El único interés De nosotros Es recordarles Que debemos De dar gracias A Dios Y confiar En Él Confiar Aún en los momentos De cumplir 200 ediciones De perfil latino Al mediodía Y lo que es más importante La colaboración De personas Ana Luz Batista Que fue iniciadora De esto Y que hoy Nos acompaña De vez en cuando Porque tienen Otras actividades Y realmente Lo ha hecho Fielmente Cada vez Siempre ha estado Con nosotros Y yo siento Mucha admiración Por ella Es una persona De mucho conocimiento En la Biblia De buena fe Y siempre está dispuesta A orar Por ti Y Es una persona En la cual Se puede confiar Y qué alegría Que esté con nosotros En perfil latino Al mediodía Alicia Vadillo También Tuvo que hacer Un ladito Sus ocupaciones Y dedicarse A hacer unos programas Con nosotros A lo cual Estoy agradecida Con todo mi corazón Puesto que puso Su granito De arena Ella es una De las fieles Servidoras De Dios Nuestro Señor Que cada noche Reza el rosario Por las diferentes Intenciones Que le piden Gloria a Dios Porque hay Pocas personas Que se atreven A hacer esto Y ella es una De ellas Envolviendo A su familia A sus hermosos hijos ¿Qué más Se puede pedir? La presencia De esta gran señora Alicia Vadillo Y de Ana Batista Que es una señora Formidable También hemos tenido La participación De Aurea Rodríguez Que vive En Orlando En Florida Ella ha sido Una amiga fiel Por varios años Siempre está pendiente De nosotros Y también tiene Una misión Muy importante En Florida Ella se ha dedicado A visitar A los migrantes Atenderles Esa mano De ayuda Les lleva Juguetes Ropa Comida Les informa De los servicios Sociales A los que pueden Tener Eso es Increíble Aurea Y con tu juventud Y tu sonrisa Lo conquistas Todo Eres fantástica Y yo la verdad Me siento Muy orgullosa De decirte Que somos Como hermana Que es como Algo muy importante En mi vida Ella me comprende Muy bien Y siempre está Es una chica De trabajo Arduo Siempre está pendiente Y no cede Si alguien Es constante Esa es Aurea Rodríguez Fabulosa Esa es la palabra Que la describe Fabulosa También hemos tenido La participación De Emma Rodríguez Que es fantástica Ella está Trabajando En el departamento De salud De Bailan Y su preocupación Son los hispanos Los inmigrantes Y siempre Que necesita Algo Sabe Que con nosotros Tiene las puertas Abiertas Ella ha hecho Apariciones Cuando estaba Muy preocupada Porque los hispanos No se iban A vacunar Inició una campaña Bien fuerte Y gracias a Dios Vamos avanzando Aunque es muy difícil Llevar a nuestros hispanos A vacunarse Pero Emma No quita el dedo Del renglón Así que Emma Eres un acierto En el departamento De salud La verdad No sé qué harían Sin ti Eres una revolucionaria Una guerrera Y te agradezco Con todo mi corazón Ese ímpetu Que tú le has dado También Una de nuestras Colaboradoras Que ustedes no han visto En cámara Conmigo Excepto en otro tipo De programa De perfil latino Pero que siempre Nos ha ayudado Al principio Del programa Más Y siempre Está pendiente Es Cati Navas Caterin Navas Que es una host También de perfil latino Muy importante Ella está trabajando fuerte Para promover A perfil latino Es una chica Con muchos sueños Con muchos ímpetus Y con muchas ganas De triunfar Y eso se contagia Cati Te deseo Toda una carrera De éxitos Que tengas Siempre Mil felicidades Ella es de Honduras Pero le encanta Pasear por todo el mundo Y que Dios Se lo bendiga Que Dios Te dé la fuerza Para seguir adelante Y muchas gracias Por tu cooperación Y qué decir Del que está Atrás de todo esto ¿Verdad? Atrás de cámaras Atrás de luces Atrás de De los contactos Es Harry Paraisón Nuestro querido Doctor Harry Paraisón Quien se ha dedicado A apoyarnos En este proyecto De perfil latino Al mediodía Y cada vez Él pone Su tiempo Su interés Su tecnología Porque a veces Tenemos problemas Para comunicarnos Salen ruidos Salen mal sonidos O se paraliza La imagen Pero él siempre Está buscando La solución Y el apoyo moral Que nos da Además de sus conocimientos Que son muy amplios Pues vaya un aplauso Muy especial Para Harry Paraisón Quien además Sentencia Me han ayudado Y me han ayudado A seguir adelante Con este proyecto Padre Dinardo Padre Padre Mateo Sullivan Queremos una comunidad Vibrante Vibrante Que a pesar de todas las guerras Que se le enfrenta Siempre salimos victorios Amamos a Dios A Dios nuestro Señor Lo respetamos Lo respetamos Nosotros somos el barro Con el que tú construyes Cosas hermosas Deja que sigamos siendo Esos instrumentos De fe De amarte De venerarte De alabarte Muchas gracias Asiste Graciela Rosas Por su apoyo Que siempre nos da Padre Fernando Cosío Que también está Atrás de nosotros Gente Muy linda Gente muy importante En nuestra vida espiritual Amigos cercanos Que siempre nos están Apoyando A José Ismael Que siempre está ahí Magaliz Monroe Ros Sánchez Julia Villarreal Con Julia Villarreal Hemos encontrado Una hermosa sorpresa Porque desde que la conozco Y nos hemos profundizado Un poquito más Ella escribe cada día Unas notas hermosas Alguien tocó su corazón Ella tuvo que vivir La enfermedad de su esposo Pero salió triunfante El otro día Los vi a los dos Y me dio tanta alegría En el corazón Porque dije Mira Ya pasó tu pena Ahora es tiempo De Recoger Aquello Ya no es tiempo De llanto De tristeza Ahora es tiempo De regocijo De alegría De reír De vivir Julia un aplauso Bien especial Para ti Porque eres un ejemplo Y además Yo creo que te inspira El Espíritu Santo Porque escribe cosas Muy bonitas Si ustedes tienen Oportunidad En Facebook Lean los mensajitos Que ella manda Y la verdad Los hace con mucho cariño Y tantas Tantas amigas Que tengo Tanta gente Que nos hace el favor De seguirnos Muchísimas gracias Vamos ahora A unos mensajes Porque es muy importante Cuidar de nuestra salud Y estamos promoviendo Estos mensajes De salud Puede ir a la clínica ¡Suscríbete al canal! Este programa es parcialmente patrocinado por Horizon Foundation for New Jersey. Saber qué contienen los alimentos envasados es un derecho que tenemos todos los consumidores, pero es nuestra responsabilidad hacernos del hábito de leer estas etiquetas. Este programa es parcialmente patrocinado por Horizon Foundation for New Jersey. Es tan importante leer las etiquetas de los productos. Casi siempre cuando nos dice el doctor que tenemos una enfermedad, como que no sabemos qué hacer, nos preocupamos por si hay algo que pudiéramos cooperar nosotros. Y lo más importante es qué vamos a comer, especialmente cuando nos dicen que tenemos problemas de diabetes, de alta presión, del corazón, del riñón. Bueno, cualquier enfermedad es muy importante lo que nosotros comamos. Entonces, de ahí que nosotros tengamos que aprender a leer las etiquetas, hacer cálculos, porque recordemos que cuando compramos un producto de comida, en ese bote hay varias porciones. Y lo va a decir al principio de la etiqueta. ¿Cuántas porciones hay en este bote? Y te va a decir una, dos, diez, dieciséis porciones. Y nos asombrará mucho saber cuántas porciones hay en una libra de producto. El queso es el que más me sorprende, porque casi siempre nos servimos una tajada grande de queso, ¿verdad? Y sin embargo, cuando vamos a ver la etiqueta, pues nos dice que es una porción como del tamaño de nuestra uña. ¿Quién se come eso? Entonces, hay que ir a aprender poco a poco cómo son las nutriciones y cómo está hecho ese producto. Una cosa que afecta mucho y a la mayoría de las personas, y no queremos hacer caso, es comer sal, tomar sal. No podemos quitar de nuestros alimentos la sal, el sodio. Y eso, la verdad, es fatal. Nos altera mucho nuestra presión arterial. En la diabetes es fatalísimo comer comidas saladas. Y además nos va a afectar nuestro riñón y el corazón. Y el riñón es un órgano que tenemos que cuidar mucho, que tarda en revelarse si ha sido afectado más de 20 años. Y entonces es importante, y lo más curioso de esto es que cuando tú vas al doctor, no hablamos del riñón. Cuando tú vayas a tu doctor, tienes que pedirle que te haga una prueba de cómo están funcionando tus riñones, tu hígado, cómo tiene que estar. Pero los riñones tienen una parte muy importante dentro de nuestro cuerpo. Son los que filtran las toxinas. Esas toxinas tienen que salir de nuestro cuerpo, porque si se quedan, lo van a ir envenenando poco a poco. Al final, muchos tienen que tomar diálisis, a lo cual es muy difícil. Y muchos tienen que tener un trasplante. Y pues luego también puede ser que ya no haya tiempo de hacer algo. Entonces, nosotros podemos evitar todas estas consecuencias si tratamos de controlar la cantidad de sodio, de sal que comemos. Desafortunadamente, para muchos productos, el buen sabor es que le echan sodio. Y lo malo de esto es que le llaman con otros nombres. Tú tienes que revisar las etiquetas y ver si en estos nombres no están algo que no conozcas. Si no conoces el nombre, se te hace muy difícil de pronunciar. No te lo comas. Así de fácil. Si tú no entiendes lo que estás comiendo, los ingredientes que hay en tu comida, no te lo comas. La sugerencia es comer más comida natural, comida fresca, verduras, frutas. Limitar la ingesta de carnes rojas como es puerco, res. Y asegurarte un poquito que tengas carne blanca como la del pollo, el pavo, pescado, que son menos dañinos. Hay una noticia que no nos gusta mucho, pero por ejemplo, el camarón, las ostiones, algo que nos encanta, el crab, es dañino para la salud. Tiene alto contenido de colesterol y eso nos va a afectar nuestras arterias del corazón. Entonces, tenemos que estar vigilando qué es lo que vamos a comer, el sodio, ver cuánto de potasio nosotros tenemos, porque el potasio afecta las funciones de nuestro cuerpo, si está de más o si está de menos. Tiene que estar en una forma normal. Y tantas cosas que tenemos que estar pendientes. También las grasas saturadas. No hay que comerlas. Ya les decía, el tocino es fatal también. Cosas fritas. Hay que ir buscando sustitutos. Pero lo más importante es empezar. Cuando vayas al súper a comprar tu mercancía, trata de leer las etiquetas. Una lectura que te lleva 30 segundos te puede salvar la vida y muchas visitas al doctor. Cuando la enfermedad ya está en apogeo y no la hemos controlado, pues vamos a tener que sufrir las consecuencias. Y entonces, pues ahí sí va a estar lo duro de nuestra vida, porque aunque nos arrepintamos, aunque hagamos lo que podamos, nuestros órganos están muy lastimados y poco a poco, pues están fallando y nos están causando problemas. Pero podemos evitar esto. La leche es un alimento que nos gusta y que nos ayuda mucho, pero los adultos no necesitan ya tomarla del tapón rojo, la leche completa. Pueden tomar la más baja, la LAI, que es baja en calorías, baja en grasas y tiene las mismas vitaminas y minerales que una leche completa. Esto es muy importante que tú lo recuerdes, especialmente si eres la que proporciona en tu casa los alimentos a sus hijos, a su familia, porque ustedes van a ver si tienen niños así que están fuera de su peso, su esposo, ustedes mismas, pues les va a afectar en su vida diaria. Una de las cosas más importantes también es el ejercicio. La vida sedentaria nos va acabando con nuestros músculos, con nuestro cuerpo y cada día se nos va a hacer más difícil movernos. Se nos va a complicar mucho. Entonces, es importante que desde ahora que estés joven, que salgas. Miren, yo recuerdo mucho a mi compañero Carlos Román, un saludo muy, muy tierno, muy lindo que es él, junto con Aguilda, hermosa pareja. Pero Carlos se ha dedicado a correr. Últimamente es un hombre muy deportista. Bueno, él siempre ha sido deportista, pero ahora le ha fascinado correr. Y la verdad que se ve súper bien, muy saludable y le gusta. Entonces, si usted tiene tiempo, puede empezar un deporte que le ayude, que le prevenga de tener una vida sedentaria y complicaciones. También otra cosa que tiene que tener mucho cuidado es con su vista. Muchas veces no nos gusta ir al doctor porque perdemos el tiempo, porque bebe dentro de dos horas. Cualquier pretexto es bueno, pero es muy importante que usted se haga su revisión anual o por lo menos dos veces al año. Y tenga oportunidad de que el doctor le chequee todo y usted sepa en qué condiciones está. Y su salud mental. Es tan importante la salud mental, especialmente en este tiempo que hemos estado aislados, que han cambiado nuestras conductas de vida. Eso es básico. Piense, no se deprima, eso es lo peor que le puede suceder. No tome pastillas para dormir, haga ejercicio, coma saludable y piense positivamente. Bueno, esto es el mensaje de hoy de Perfil Latino. Los espero la próxima semana. Esto es Perfil Latino, el programa de la comunidad para la comunidad. Perfil Latino es la plataforma de la comunidad para la comunidad. Su contribución, ya sea pequeña o grande, nos ayuda a continuar nuestra misión de mejorar las condiciones de vida a través de la educación en general. Los miembros de nuestras comunidades locales agradecen su apoyo. Unamos fuerzas y apoyémonos para lograr el anhelado sueño de miles de latinos que engrandecen a la humanidad. Si quieres hacerlo, visita nuestro sitio web www.perfilatino.org y ahí están los enlaces para unirte a esta hermosa labor. Este programa es parcialmente patrocinado por Horizon Foundation for New Jersey. El exceso de peso es el factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. La asociación entre obesidad y enfermedad cardiovascular es compleja. Producto de ello se desarrollan enfermedades tales como la hipertensión, dislipemia, diabetes mellitus tipo 2, afectaciones articulares y óseas, algunos tipos de cáncer, problemas respiratorios y la temida apnea del sueño, que podría provocar accidentes fatales y mortales. Se considera sobrepeso cuando los hombres tienen más de un 20% de grasa corporal y las mujeres más de un 30%. ¡Suscríbete al canal!